Un total de 29,128 usuarios que presentan problemas por acumulación de puntos por infringir la restricción vehicular sanitaria se verán beneficiados con la resolución emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por medio de la cual se instruye a la Dirección General de Educación Vial y Alcocebi para que de manera inmediata se inicie con las labores necesarias para que se reverse y corrija la información de estos usuarios en el sistema. Lo anterior aplica para las personas que hayan acumulado seis puntos en su licencia por infringir la restricción vehicular sanitaria antes del 2 de noviembre del año pasado, ya que posteriormente a esta fecha esa parte de la sanción se eliminó mediante la ley, manteniendo únicamente una multa económica. Al corte realizado el día de hoy y como resultado del trabajo institucional para corregir la situación de puntos acumulados a los conductores afectados, ya se reportan 14,274 personas a las que le reversaron los puntos acumulados por infringir la restricción vehicular sanitaria. Los usuarios podrán realizar la consulta de puntos acumulados de manera automática al número telefónico 2522-0900 extensión 5. Para tal efecto debe ingresar al número de identificación y el sistema le brindará el estado de puntos de manera inmediata. Los usuarios deben tomar en cuenta que lo ideal es mantener la licencia en cero puntos acumulados. Esta medida permitirá que las personas que tienen como impedimento para renovar la licencia esta acumulación de puntos puedan realizar el trámite sin problemas y reacreditarse nuevamente como conductores y a los que se encuentran suspendidos por ese motivo normalizar la situación. Además, ya no será necesario realizar el curso de reeducación vial para quienes por la suma de estos puntos en su licencia debían aplicarlo. Con esta medida, que beneficia a los conductores, se pretende además una mejora del servicio de acreditación de conductores, logrando que los cursos teóricos disponibles que se dedican mayoritariamente a personas que gestionan el documento por primera vez sin tener que destinar gran parte de los espacios a cursos de reeducación. A las personas que tengan matriculado el curso de reducción y no deban aplicarlo, se les notificará con anterioridad o bien se les aclara su situación cuando se presenten el primer día de clases en la sede correspondiente. En el caso de los usuarios que ya habían pagado el curso de reeducación y ahora se vieron beneficiados con la reversión de puntos según la resolución dictaminada por el MOB, deben llenar y remitir el formulario de solicitud de devolución de dinero, el cual se encuentra en la página oficial del Consejo de Seguridad Vial, www.csv.go.cr. El formulario debe estar firmado de forma digital. Además del formulario, el usuario debe emitir la siguiente información, imagen legible del documento de identidad vigente y comprobante de pago emitido por el banco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!